Capítulo 101. Oficina del profesor de defensa. Anton estaba un poco desconcertado porque la reacción de John de repente se volvió tan dramática, pero al final, no todos tienen la cuidadosa observación y la aguda intuición de Hermione, y no preguntó nada más, simplemente respondió a la consulta de John. Al comienzo de las vacaciones de Navidad, el señor Dolod nos pidió a algunos de nosotros que limpiáramos el área frente a la puerta de la escuela. No estabas asignado en ese momento, fuimos Ariel y yo quienes fuimos juntos, y fue entonces cuando vimos a los dos profesores Carrow cargando sus maletas y luciendo como si se estuvieran preparando para irse a casa. Juntos. No los hemos visto en la escuela desde entonces, así que supongo que no volverán hasta que comience el año escolar. La oficina del profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras también es el objetivo de la llegada de John al castillo de Hogwarts. Es solo que no había podido encontrar ninguna oportunidad para colarse antes, el actual profesor de la clase de defensa, Amicus Carrow, básicamente no sale mucho de su oficina, y durante el día durante su clase. En el momento en que John necesita quedarse con los otros estudiantes sangre sucia, escabullirse solo fácilmente permitiría a Dolohov descubrir el problema. Tras el inicio de las vacaciones navideñas, su atención se ha centrado en cómo matar al basilisco y entrar a la oficina del director, razón por la cual ha pasado por alto monitorear la oficina del profesor de la clase de defensa, de hecho, si se hubiera sido más cuidadoso, habría descubierto que la oficina del profesor de la clase de defensa había estado vacía por un tiempo, y que el hermano y la hermana de la familia Carrow habían abandonado el castillo de Hogwarts al comienzo de las vacaciones de navidad de este año. Después de todo, son profesores con una familia, a diferencia de Slape, que perdió a sus padres cuando era joven, y Barty J.R. que mató a su propio padre, ambos no tienen un hogar al que regresar durante las vacaciones todos los años. Pero ahora que Anton se lo había recordado a John, no era demasiado tarde para descubrirlo. Todavía queda cerca de una semana de vacaciones, y hay suficientes días para que pueda entrar y salir de esa oficina de la clase de defensa unas cuantas docenas de veces. Gracias, Anton, este jugo de calabaza mío es todo tuyo. John empujó una porción de jugo de calabaza que no había tocado en la mano de Anton, lo que provocó una expresión de desconcierto en el rostro del joven, sin saber exactamente en qué lo había ayudado. La nieve que cayó el día de navidad todavía no se ha derretido hasta el día de hoy. La noche en el castillo de Hogwarts es muy fría, John se puso toda la ropa, luego se puso la capa de invisibilidad, tomó el mapa del merodeador abierto y salió del dormitorio subterráneo. La oficina del profesor de la clase de defensa estaba ubicada en el segundo piso del castillo, y la oficina de la clase de encantamientos de Barty J.R. Estaba a sólo una habitación de distancia. Este parecía ser el lugar donde John tenía que prestar más atención esta noche, para evitar hacer demasiado ruido, para no molestar al hijo obediente que estaba allí. Del mundo mágico. Averford no le pidió a John que le devolviera el ojo telescópico que le había prestado, lo que le dio más espacio para investigar antes de cruzar la puerta. Después de comprobar que no quedaban retratos mágicos ni criaturas vivientes en la oficina de la clase de defensa, John abrió la puerta usando el hechizo de desbloqueo y entró con cuidado. Con la luz de la luna brillando a través de la ventana, podía ver claramente el diseño de la oficina. Hay mucho espacio aquí, básicamente un poco más pequeño que la oficina del director de Voldemort, Las paredes circundantes están amuebladas con varias filas de estanterías, pero los libros que hay en ellas son pocos y espaciados, todos llenos de libros. Algunas cosas extrañas y extrañas. Crías de Grindylow empapadas en un líquido desconocido, colocadas verticalmente en los estantes, manos humanas secas de origen desconocido, collares manchados de sangre seca y cráneos humanos verdes, etc. En lugar de decir que se trata de la oficina de un profesor de defensa contra las artes oscuras, John está más dispuesto a creer que se trata de la base secreta de un mago oscuro. Pero cuando se combinaba con el personaje del profesor Carrou, tenía sentido que su oficina fuera así, pero John tenía un poco de curiosidad sobre cómo solía enseñar a sus alumnos en su clase de defensa. Mientras pensaba en estas cosas desordenadas, John caminó con cuidado junto a las estanterías, sin tocar nada en las estanterías, y luego se dirigió a la habitación interior de la oficina que normalmente se usa para descansar. Los muebles aquí son mucho más normales en comparación con el exterior, excepto que los artículos del hogar se desechan al azar, y se puede decir que Amicus Carrou no es el tipo de persona a la que le gusta estar limpia y ordenada. John no perdió mucho tiempo, Slughorn antes de robar la piedra filosofal le entregó todas las notas y materiales dejados por el creador del anillo que llevaba, el señor Adrián Fawkes, y en esas notas, hacía tiempo que había aprendido la ubicación donde Adrián había ocultado su investigación cuando era profesor de defensa en Hogwarts. Rodeó toda la cama de Carrou y encontró un pedazo de piso al final de la cama que no se veía diferente del resto del piso, luego sacó su varita y la golpeó contra la cama. Pedazo de piso y recitó el encantamiento de acuerdo a lo que había leído en sus notas. Revertir hacia arriba y hacia abajo. El piso se movió repentinamente, se volcó en el suelo y el lado originalmente expuesto a la superficie se volvió hacia el suelo, mientras que el lado originalmente oculto en el suelo quedó revelado en la superficie. Al mismo tiempo que se dio la vuelta, salió una caja de madera larga, estrecha y del mismo largo y ancho que la caja de madera del piso movido. La caja de madera tiene cerradura, pero no está cerrada con llave, John no dudó en abrir directamente la caja, que estaba llena de pergamino enrollado. Abrió la bolsa de tela que había sido encantada con el encantamiento de extensión indetectable y puso todos estos materiales en la bolsa. En el proceso de almacenar los materiales mostró considerable atención, pero hasta que terminó de recoger todo el contenido de la caja, no vio ninguna sombra relacionada con la piedra del anillo. Esto hizo que John no pudiera evitar fruncir el ceño, pero no continuó quedándose en esta oficina por mucho más tiempo, luego de asegurarse de que no faltaba nada, restauró el piso de madera a su estado original, se puso la capa de invisibilidad y abandonó el lugar. No hubo sorpresas en el camino y regresó sano y salvo a su dormitorio. Cuando regresó, extendió el mapa del merodeador al costado de su cama, encendió la vela y comenzó a sacar los materiales que había traído, uno por uno. Es cierto que las notas de Adrien solo registraban que había escondido parte de los materiales relevantes en su oficina, pero no decían que las gemas también estaban en el mismo lugar. Pero dado que Slugorn le dijo claramente a John que hay una gema en el castillo de Hogwarts, entonces este asunto no debería ser un error, solo que Adrien no unió su investigación y la gema. John no se desanimó demasiado y, a la tenue luz de la vela, comenzó a revisar poco a poco los materiales mágicos ocultos, con la esperanza de encontrar algunas pistas en ellos. Justo cuando vio de qué se trataban realmente estas notas mágicas, toda su atención se centró en su contenido. Capítulo 102. La joya del libro. Que el profesor Adrien Fawkes, cuando vino a enseñar a Hogwarts, su investigación sobre el anillo y la gema había llegado a su etapa final. Y esta joya hecha en Hogwarts es la última de las cinco. A la gente siempre le gusta guardar sus cosas más valiosas para el final y Adrien no es una excepción. Al hacer esta última gema, no siguió las técnicas de alquimia habituales, sino que quiso añadir una característica un poco diferente a la gema. El anillo y la gema son un punto de tránsito para el lanzamiento de hechizos, donde la propia magia del mago es absorbida por el anillo y posteriormente devuelta al propio mago como una magia alterada. Entonces, ¿por qué al crear este dispositivo para lanzar hechizos, la idea debe limitarse a la magia de la persona que usa el dispositivo? En comparación con el núcleo de la varita, la gema de alquimia que cree tiene una tolerancia al poder mágico más fuerte, entonces, ¿por qué no intentar acomodar otros poderes mágicos como un medio para fortalecer el poder de lanzar hechizos del mago que usa el anillo? El efecto mágico del anillo actúa sobre el propio mago, y el hechizo mágico del enemigo también afecta al propio mago, por lo que si el mago es capaz de borrar el efecto del hechizo hostil, recibirá sólo el poder mágico del hechizo. ¿Y luego guardarlo en la gema? Esta fue la pregunta que Adrien se hizo en sus notas, y también fue su intención inicial al principio respecto a qué tipo de características agregar a esta última joya de alquimia que planeaba hacer. Había una enorme colección de libros en el castillo de Hogwarts, cuyo conocimiento le proporcionó suficientes teorías mágicas para respaldar sus ideas, y los recursos de diversas hierbas y criaturas mágicas en el bosque prohibido también eran abundantes, lo que le proporcionó la materia prima para transformar el joya. La razón por la que resultó herido al final de ser profesor de la clase de defensa fue que quería recolectar los materiales para la transformación de la gema y se adentró en el bosque prohibido para obtener algunas escamas del cuerno del unicornio. Pero cuando lo estaba raspando, encontró la resistencia del unicornio y fue apuñalado directamente en el estómago. Fue encontrado por los estudiantes y enviado a San Mungo a tiempo para recibir tratamiento, y finalmente regresó a la escuela en el momento de los exámenes finales, pero quedó con secuelas y no pudo continuar enseñando en la escuela. Castillo. Pero después de pagar ese precio, su investigación finalmente tuvo cierto éxito, a la gema se le dieron propiedades de absorción y almacenamiento mágico de alguna manera, y finalmente fue colocada en el castillo de Hogwarts. Y el lugar donde se guardaba era en la biblioteca. Cuando vio esto, John pareció pensar de repente en algo, todo su cuerpo se congeló de repente. Antes de Navidad, en ese momento estaba practicando una variedad de hechizos dirigidos al basilisco en la sala de los menesteres, sin darse cuenta escuchó un evento importante en Hogwarts a esa hora a medianoche. Los libros en el área restringida de la biblioteca, la magia adjunta a ellos desaparecieron inexplicablemente. Finalmente, los profesores de todo el castillo investigaron este asunto durante más de medio mes e incluso invitaron a personas del departamento de misterios del ministerio de magia a investigar este asunto con claridad, solo para terminarlo sin encontrar ninguna explicación clara. Entonces, ¿podría este incidente estar relacionado con esta joya que Adrien escondió en la biblioteca? Si existe una relación, ¿por qué no sucedió nada durante más de 10 años en el pasado y por qué se necesitó el poder mágico de los libros restringidos para absorberlo ahora? John temporalmente no pudo resolver esta pregunta, pero estaba muy consciente de que esta gema escondida en la biblioteca podría ser la clave para resolver los tres retratos de la torre. Dado que podía absorber todo el poder mágico de esos libros restringidos en la biblioteca, ¿por qué no podía absorber también el poder mágico de los retratos mágicos? Después de darse cuenta de esto, John no podía quedarse quieto en su dormitorio. La clave para solucionar este problema era lo que había estado buscando, así que no esperó, se puso nuevamente la capa de invisibilidad y salió del dormitorio subterráneo. La biblioteca de Hogwarts está en una torre separada, y el responsable de administrar este lugar no es otro que Quirrell, a quien no se le culpó mucho por el incidente anterior de libros restringidos, después de todo, ni siquiera está calificado para ingresar a la sección de libros restringidos. Si no es el momento de realizar limpieza y mantenimiento periódicos. La puerta de la biblioteca no estaba bajo ningún tipo de medidas de protección, especialmente ahora que los libros restringidos que estaban dentro habían sido movidos, dejando solo algunos de los libros escritos a mano a los que los estudiantes normalmente se refieren, por lo que no había necesidad de protección adicional. John abrió fácilmente la puerta cerrada con un hechizo de desbloqueo, y después de entrar por la puerta, lo que se vio inmediatamente fue una larga fila de escritorios cuidadosamente ordenados, con estanterías colocadas al lado de los escritorios y llenas de todo tipo de libros. John no se quedó aquí, cerró la puerta de la biblioteca y siguió entrando, y pronto llegó a una sección cerrada separada. Este lugar también está lleno de estanterías, pero casi no hay libros en las estanterías, obviamente esta es la antigua sección restringida, pero ahora los estudiantes pueden entrar y salir libremente, después de todo, no hay más libros adentro. John cruzó directamente la línea cerrada, todos los libros restringidos fueron retirados, pero la gema dejada por Adrian aún debe estar en esta biblioteca. De lo contrario, esos profesores en el castillo no habrían terminado encontrando nada, sin encontrar una explicación que darle a Voldemort. Además, la gema estaba almacenada en un lugar muy escondido, si John no se enteraba de la ubicación a través de las notas, entonces no podía garantizar que podría encontrarla en los menos de seis meses restantes. John siguió caminando hasta llegar a la tercera fila de estantes desde el final, luego, en la cuarta fila, comenzó a contar las particiones de izquierda de derecha, contando hasta la séptima partición antes de detenerse. Sacó su varita, no recitó ningún encantamiento, solo usó la punta de la varita para golpear de manera ordenada el lado vertical de la partición, lo que mágicamente abrió una ranura, un libro pesado estaba escondido dentro del espacio. John sacó el libro del cubículo, no lo llevó a su dormitorio, la biblioteca es muy espaciosa y está lejos de la biblioteca de los estudiantes. Y profesores salas de estar, si hay algún accidente cuando abra el libro, es mucho mejor resolverlo aquí que llevarlo de regreso a su dormitorio. El libro no tenía nombre y cuando lo abrió, en la portada vio una cita dejada por el profesor Faukes. Dispuesto a apostar, debido a la apuesta con Horace, dejé esta investigación mía en Hogwarts. Desde que lo abriste, no importa quién seas, espero que no uses los resultados de mi investigación para la investigación de magia oscura. Miró seriamente la línea del mensaje durante 3 o 4 segundos, antes de pasar al siguiente. La siguiente página comenzaba con una docena de páginas de información detallada sobre la gema, y cuando John pasó a la mitad del libro, se dio cuenta de que las páginas de detrás estaban completamente pegadas. Y en el centro de esta página pegada hay incrustada una piedra preciosa carmesí en forma de diamante. Capítulo 103. La gema que absorbe el poder mágico. El color de la piedra preciosa era llamativo y parecía como si un líquido escarlata se moviera silenciosamente en su interior. Tiene exactamente la misma forma y tamaño que la piedra preciosa azul del anillo que ahora lleva John, solo que con una gran diferencia de color. Cuando John lo sacó del libro, no estaba frío en su mano, e incluso tenía algo de calor. No incrustó directamente la gema en la ranura vacía del anillo, sino que volteó con cuidado la información frente a él, leyendo cuidadosamente las notas dejadas por Adrián. Le dio a esta piedra preciosa características diferentes a las otras cuatro, puede absorber el poder mágico de sustancias mágicas para almacenarlas, mientras que en circunstancias normales es la misma que la del anillo de John, también de color azul y hielo, volviéndose el rojo significa que el poder mágico almacenado en él cae en estado de carga completa. Es necesario mencionar que el poder mágico que respalda el lanzamiento de hechizos del mago en este mundo no es similar a la barra azul del mago en el juego, es simplemente una fuente de energía para usar hechizos mágicos. Representa un significado mucho más complejo, si insistes en seguir las reglas de los magos convencionales en el juego, el poder mágico en realidad se parece más a la intensidad mágica. Cuanto más fuerte sea el poder mágico, más poderosa será la magia que podrás usar y aprender, así como el poder original del hechizo promedio, volviéndose más fuerte, pero el límite específico para la cantidad de hechizos lanzados por el mago también llegará a la capacidad física. Muchos hechizos harán que el mago se sienta agotado mental y físicamente, pero no existe el agotamiento del poder mágico. Por ejemplo, al lanzar un hechizo, ya sea un hechizo o un hechizo de transfiguración, la magia en el cuerpo del mago se moviliza para afectar al mundo, y la magia en el cuerpo del mago será retirado, pero no habrá reducción en la cantidad total en el cuerpo del mago, y el poder del hechizo del mago seguirá siendo tan fuerte como la magia que pueda controlar. No existe tal cosa como que cuanto más poder mágico es el hechizo, más poderoso es. De hecho, tiene mucho que ver con la emoción y la intención utilizadas para lanzar el hechizo. En resumen, los factores detrás del poder y la debilidad de un hechizo lanzado por un mago son muy complejos y hay muchas cosas involucradas. Y esta gema que John obtuvo ahora puede absorber el poder mágico liberado por otros magos al lanzar hechizos o crear objetos mágicos, y luego reforzar el poder mágico total cuando John lanza hechizos en su conjunto almacenándolo, para lograr el efecto de mejorar el hechizos. Y dado que esta gema está ligada a un único hechizo mágico, significa que en el momento en que se agrega el hechizo usado con ella, solo se puede usar con ese hechizo. El hechizo más adecuado para ello es, naturalmente, contrahechizo general. Porque cuando un mago está lanzando un hechizo, el poder mágico ya está formado, el cambio está afuera y el poder mágico está adentro. Si quieres absorber y almacenar el poder mágico, necesitas cancelar los cambios externos, y el único hechizo en el mundo mágico que puede hacer esto es contrahechizo general. Usando el anillo para lanzar un contrahechizo general sobre sí mismo, Hon puede hacerlo inmune a los hechizos a los que el contrahechizo general es inmune, y después de que los efectos de estos hechizos sean neutralizados, el poder mágico adjunto será absorbido por la gema. Y se almacena para mejorar el lanzamiento de hechizos de Hon. Parece que esta habilidad tiene muchos errores, es más capaz que el hechizo de escudo, pero la premisa de esta habilidad es que Hon puede cancelar el hechizo cuando normalmente usa su varita para contrarrestarlo. Mientras usa una varita para contrarrestar el hechizo, todavía puede pensar en otras formas de evitar el hechizo que lo atacaría si el contrahechizo general no tuviera éxito, si se aplicara directamente a su cuerpo, ¿cómo lo haría? ¿Sabes si podría resistirlo si el hechizo no lo golpeara? Si puedes soportarlo, por supuesto, está bien, si él no puede, entonces no hay seguimiento y el efecto surtirá efecto directamente en él en el acto. Además, el contrahechizo no tiene resistencia a las tres maldiciones imperdonables, es decir, incluso si estudiara el contrahechizo más profundamente, no hay forma de ignorar el hechizo al nivel de maldiciones imperdonables. Además de la función de almacenar el poder mágico del hechizo al que es inmune, mejorar sus propias capacidades de lanzamiento de hechizos es bastante deseable. De hecho, desperdiciar una gema para aprender un contrahechizo general es una pequeña pérdida para Hon. Después de todo, si realmente quiere mejorar su propia defensa, puede aprender el hechizo de escudo más tarde y aplicarlo directamente al anillo, luego, incluso si no puede resistir algunos hechizos, el hechizo de escudo puede ayudarlo a compensar parte del poder del hechizo mágico antes de que se rompa. A diferencia del contrahechizo, que puede detener completamente los hechizos que se pueden detener, pero no puede detener los hechizos que no se pueden detener en absoluto, es puramente una apuesta. Sin embargo, además de absorber la magia del hechizo a través de hechizos de contraataque usando un contrahechizo general similar a un hechizo, esta gema también puede absorber la magia de los objetos mágicos. Por ejemplo, no hace mucho una gran cantidad de libros restringidos en la biblioteca perdieron su poder mágico original, la gema debería haber sentido el anillo que John trajo al castillo cuando pasó por la biblioteca, y pasivamente se activó, luego absorbió todo el poder mágico de esos libros restringidos. Ahora, esta gema ya está cerca del estado de absorción total, la magia densa la convirtió directamente en un color rojo sangre. Esto es suficiente para ver cuánta magia puede contener. Muchos de estos libros restringidos que están almacenados en la sección restringida contienen magia poderosa, porque los autores que hicieron los libros son bastante poderosos ellos mismos, y la mayor parte de la sección restringida fue básicamente drenada por la gema. Pero esto es obviamente una circunstancia imprevista, por lo que John puede ver en las notas de Adrien. Si pone la gema incrustada en el anillo, la magia que el anillo puede absorber, como máximo, es solo la suma de su propio poder mágico más la magia original en la gema, y no puede absorber más que este valor. En otras palabras, si le pides a John que lleve una gema vacía a la biblioteca para absorberla, es posible que ni siquiera pueda absorber la magia de un libro. Después de todo, solo tiene 12 años y la magia en su cuerpo está lejos de crecer hasta el punto más abundante. Cualquiera que pueda escribir un Grimorio y dejarle magia debe tener una magia más fuerte que la suya. Pero ahora el poder mágico dentro de la gema es básicamente equivalente al estado de plena capacidad, y su propio poder mágico sumado definitivamente excede con creces el de más del 99% de los magos en el mundo mágico, lo que significa que puede usar la gema para resolver los tres retratos de la torre. Después de todo, los tres retratos son creaciones prácticamente mágicas. Después de leer todas las notas al principio del libro, el ceño fruncido de John se relajó, pero no había expresión de alegría en su rostro. Se quedó inexpresivo, volvió a pasar el libro de principio a fin y finalmente fijó su mirada en una de las palabras discretas. La capacidad de absorción de esta gema es válida sólo en el pacto mágico firmado en sí, pero no en la persona que firmó el contrato. Capítulo 104. Preparación. John puede entender el significado de esta frase. La firma de un pacto mágico es en realidad esencialmente la persona que creó el pacto, dejando su magia en ese pacto, y cuando alguien firma el pacto, la magia que queda en el pacto se divide por la mitad y entra en el cuerpo del firmante del pacto. Estas dos piezas de magia trabajan juntas para mantener el efecto del pacto, y cualquier problema en cualquiera de las partes puede romper el pacto. Esta gema dejada por Adrien sólo puede absorber el poder mágico del objeto mágico y el hechizo mágico cuyos efectos se borran, estos poderes mágicos están fuera del cuerpo del mago y no afectan el poder mágico que ya está en el cuerpo del mago. Mago. No puede absorber la magia del pacto dejado en la escuela de los estudiantes sangre sucia. Cuerpos, pero puede absorber la magia que queda en el pacto que firmaron. Pero no todos los pactos de admisión están en el castillo de Hogwarts, antes de Navidad Hon le preguntó a Aberforth sobre este asunto, para averiguar si es posible robar el pacto y destruirlo, pero Aberforth le dijo que todos los estudiantes sangre sucia estaban en el castillo. Los pactos de admisión se almacenan en los archivos del ministerio de magia, excepto un pequeño número de personas que tienen acceso, nadie más está calificado para ponerse en contacto con ellos. Esto cortó por completo la posibilidad de solucionar el problema desde el propio pacto. Originalmente, cuando obtuvo esta gema especial, el corazón de Hon todavía tenía un rastro de fantasía, pensando que tal vez el señor Fawkes podría haber hecho una investigación más profunda, pero cuando vio este párrafo antes, había destrozado por completo a Hon. La fantasía de Francisco. Solo puede usar esta gema para resolver los tres retratos en la torre, ya que el asunto de rescatar a estos estudiantes sangre sucia en el castillo, todavía está en un callejón sin salida. Hon dejó escapar un largo suspiro, estaba un poco decepcionado en su corazón, pero no estaba ni cerca del punto de querer darse por vencido en el asunto. El pacto es de hecho la clave, pero si estos niños finalmente podrán ser sacados del castillo o no, todavía depende de la respuesta del lado de Dumbledore. Hon se quitó el anillo del cuello, luego puso la piedra escarlata, alineándola en una ranura con forma de diamante en el lado izquierdo de la gema azul en el centro. Aflojó ligeramente la mano y la gema y el anillo parecieron imanes positivos y negativos, fuertemente unidos. El líquido rojo parecido al poder mágico todavía fluía en la piedra preciosa, y Hon tomó el grimorio que se usó originalmente para almacenar la piedra preciosa, luego cambió la estantería a su estado original y salió de la biblioteca. La gema le dio a Hon una dirección para resolver el problema de los tres retratos de la torre, una dirección que parecía muy sencilla, sin un solo obstáculo, pero que le exigía dar un paso adelante. El contrahechizo general que acababa de empezar a aprender de Aberforth, estaba lejos de poder usarlo con soltura, y todavía necesitaba hacer prueba y error con el hechizo en la transición del lanzamiento de varita a anillo. Pero lo bueno es que el encantamiento del contrahechizo general es mucho menos pronunciado que el encantamiento de levitación, lo que significa que cuando Hon realmente domina el contrahechizo, no le llevará mucho tiempo experimentar y lanzar el hechizo. Versión de lanzamiento de anillos del hechizo. Pronto terminaron las vacaciones de Navidad. Tanto los estudiantes de sangre pura como los mestizos regresaron a la escuela después de un feliz descanso en casa. El castillo volvió a estar animado, como de costumbre, los pasillos se llenaron más y el trabajo diario de los estudiantes sangre sucia volvió al mismo nivel de arduo trabajo que antes de Navidad. Y después del comienzo del período escolar, la atención de Hon en el mapa del merodeador se centró más, abría el mapa cada vez que tenía la oportunidad de verificar la ubicación de la oficina del director. Y después de sus frecuentes observaciones, ahora estaba básicamente seguro de que ningún estudiante se acercaría a esa área en el séptimo piso. Ya fuera sangre pura o mestiza, era como si se hubiera emitido una orden de muerte, e incluso los estudiantes más traviesos no cruzarían esa línea. Los miembros de la facultad también son iguales, no hay otra oficina del profesor en el séptimo piso además de la oficina del director, y nadie se atreve a tener su oficina ubicada en el mismo piso que Voldemort, ni siquiera es la P. Y Barty J.R. no es diferente. Después de todo, es una criatura que ha vivido durante miles de años, el cadáver del basilisco tampoco se descompuso tan fácilmente, por lo que después de que Hon limpió todos los rastros de sangre del interior, sin que saliera ese olor a pescado, nadie olería nada extraño. Esto le aseguró a Hon que todavía hay mucho tiempo para acechar en el castillo. Haz una lista de personas en las que crees que puedes confiar y cuyas mentes aún no están influenciadas. Recuerda, debes ser extremadamente selectivo y cuidadoso con esta lista, porque si a alguno de ellos ya se le ha lavado el cerebro con la mentalidad de esclavo de sangre pura, entonces el resto de nosotros estaremos expuestos. Otra noche, Hon llegó al dormitorio de Hermione en plena noche y le asignó esta tarea. De hecho, incluso si los estudiantes finalmente fueran rescatados, no sería de acuerdo con la lista dada por Hermione, Hon solo pudo hacer todo lo posible para llevarse a los estudiantes de primer y segundo año, mientras que los estudiantes de tercer año y superiores, 39. Los recuerdos habían cambiado principalmente en el momento en que se descubrió la reunión el año pasado, por lo que ahora se volvieron más sumisos, y no hay garantía de que el Obliviator del Ministerio de Magia no haya dejado ningún pensamiento secreto en sus cabezas. Si los devolvieran al vagón, nadie podría garantizar que no habría problemas con la seguridad del vagón. Hon haría lo que pudiera, pero solo si eso no representaba ningún peligro para las personas que lo rodeaban. Esta noche le pidió a Hermione que hiciera una lista solo para encontrar algo que esta pequeña niña pudiera hacer, a Hon le preocupaba que si la hubiera dejado inactiva para centrar su atención en sí misma, descubriría que él estaba mintiendo más tarde, y eso conducirá a algún tipo de desorden. Hermione asintió solemnemente hacia Hon y estuvo de acuerdo. Tendré cuidado, puedes estar seguro y dejarme este asunto a mí. Después de darle la tarea a Hermione, Hon se dirigió a la sala de los menesteres en la oscuridad de la noche, tenía que acelerar la práctica del contrahechizo general, incluso si parece que la oficina del director está seguro por el momento, pero no le permitió relajarse en paz por completo. Lo bueno es que el progreso posterior es muy fluido, la velocidad con la que Hon aprende los hechizos en sí no es lenta, además el contrahechizo general en sí no es muy difícil de aprender, así que al final del primer fin de semana después de las vacaciones de Navidad. A mediados de enero, ya consideró que había comprendido completamente el dominio de este hechizo, lo que puede garantizar que no habrá problemas en el uso diario. Luego comenzó a convertir el encantamiento de la varita en el encantamiento del anillo, marcando el contrahechizo general en la segunda piedra preciosa. Cuando se trataba de este, era incluso más suave que su práctica de contrahechizo general, después de todo, la gema fue creada para contrarrestar hechizos, y el encantamiento para contrarrestar hechizos no era demasiado complicado. A finales de enero y antes de la llegada de febrero, Hon había terminado todos los preparativos y planeaba iniciar el segundo viaje a la oficina del director. Capítulo 105. Libro y pluma. La temperatura a finales de enero todavía es muy baja, y estos dos últimos días también cayó una lluvia invernal en Hogwarts, el viento frío de la noche pasó por la ventana para entrar al pasillo y la capa de invisibilidad que cubría a Hon sopló con un susurro. Después de salir del metro, subió las escaleras. Las escaleras en el castillo que estaban activas durante el día ahora están silenciosas, antes bajo la dirección de Hermione, estas escaleras aparentemente sensibles los ayudaron, pero no fueron de tanta ayuda para Hon, como si solo reconocieran a Hermione. Pero Hon ahora no necesitaba apresurarse, extendió la mano y se envolvió firmemente en la capa de invisibilidad, y luego llegó al séptimo piso del castillo. Cruzó el límite que Voldemort había establecido para todos, abrió la puerta de la oficina del director y entró al vestíbulo. Todavía había algunos rastros de manchas de sangre en el suelo y el suelo picado no fue reparado. Desde el vestíbulo, avanzó y entró en la oficina del director, donde pudo ver el cadáver del basilisco con muchos agujeros. Ha pasado un mes pero su cadáver no ha mostrado ningún signo de cambio, las escamas de color verde brillante siguen igual de brillantes y brillantes, y la carne y la sangre expuestas en las heridas aún están frescas, sin signos de descomposición. Después de todo, el basilisco es una criatura mágica de nivel XXXXX, sin mencionar que este basilisco creado por Salazar Slytherin ha vivido durante más de mil años, desde el veneno hasta la piel de serpiente, todo su cuerpo es material mágico precioso, siempre que puedas soportarlo. Definitivamente puedes venderlo por un precio alto. Desafortunadamente, Hon no tenía manera de llevarse el cuerpo, la bolsa de tela encantada con el encantamiento de extensión indetectable que fue preparada por Dumbledore para él, estaba lejos de poder contener el cadáver del basilisco al punto que pudo. Solo encontró una manera de quitarle los colmillos venenosos y recogió algo de veneno para conservarlo. De hecho, originalmente tenía la intención de quitar los dos ojos del basilisco, pero no podía garantizar que la magia en los ojos del basilisco también perdería su efectividad cuando muriera, para estar seguro, no se molestó en hacerlo. Este movimiento algo arriesgado. Tras pasar el basilisco, pudo ver el escritorio con las cuatro reliquias de los fundadores. Estas cuatro reliquias todavía estaban colocadas allí en silencio, pareciendo exhibiciones en una sala de exposiciones, nada especial o inusual. Hon, sin embargo, pasó junto a ellos con cautela. Cuanto más inofensivas parecían las cuatro reliquias, más se llenaba de vigilancia. Mientras subía la escalera de caracol que se encuentra en la parte trasera de la oficina, llegó una vez más a la puerta de la pequeña habitación en lo alto de la torre. Al insertar el ojo telescópico en la rendija de la puerta, Hon primero se aseguró de que la vieja bruja, el mago de mediana edad y el joven mago en los tres retratos estuvieran todavía en sus marcos antes de levantar el anillo en su mano. Finito. Un encantamiento distinto del encantamiento normal de contrahechizo general que lanza una varita sonó suavemente, y el cuerpo de Hon de repente se volvió distinto. Desde su cuerpo surgió una extraña ola que comenzó a extenderse hacia afuera, esta ola pronto pasó a través de la puerta frente a él, y rompió en la habitación interior, y luego los tres retratos originales que todavía roncaban con la cabeza gacha, de repente se quedaron quietos. Como si se hubiera presionado el botón de pausa. Los retratos originalmente realistas y vívidos comenzaron a volverse rígidos, como si un objeto vivo se convirtiera en un objeto muerto, los tres magos en el marco se quedaron en silencio, no respiraban, no se movían y se convirtieron en tres pinturas muertas ordinarias. La habitación quedó en silencio, y el libro en el escritorio del medio se extendió como una brisa pasó las páginas, luego una pluma conectada a la botella de tinta voló de la nada y escribió el nombre de un niño en la página en blanco. Afuera de la puerta, Hon no sintió nada, pero cuando miró el anillo que llevaba, pudo encontrar vagamente que la gema rojo sangre parecía haberse vuelto un poco más oscura. El poder mágico contenido en él era excepcionalmente abundante, y después de absorber el poder mágico de tres retratos más, casi no le quedaba más espacio para una apariencia de almacenamiento y solo podía esperar a ser descargado. Hon no se quedó afuera de la puerta, empujó la puerta y entró en la habitación, no se molestó en mirar otras cosas, y fue directamente al escritorio, cerró el libro lleno de nombres, mientras quitaba la pluma que acababa de volar. De vuelta a la botella de tinta. Estas dos cosas, son los objetos que Dumbledore le permitió a Hon colarse en Hogwarts para robar. El libro de admisión y la pluma de la aceptación. Hogwarts las admisiones anuales se basan todas en estos dos elementos mágicos. Cuando un niño muestra talento mágico por primera vez, la pluma saldrá volando del tintero, tratando de escribir el nombre del niño en el libro de admisión, y luego el libro de admisión golpeará la pared. Cerrado, negándose a ser escrito hasta que reciba suficiente evidencia sobre la posesión de poder mágico. En otras palabras, para calificar para estudiar en Hogwarts, Un niño debe pasar por un proceso de selección de dos pasos, y sólo cuando tanto el libro como la pluma estén de acuerdo, se reconocerá que el niño tiene el talento para convertirse en mago. En los últimos mil años desde que se fundó Hogwarts, el libro de admisión y la pluma de aceptación nunca han cometido un error. Nunca han dejado entrar al castillo a un núcleo o un skip sin capacidad para aprender magia, ni han dejado fuera a un solo estudiante con calificaciones mágicas. Esto también significa que este libro contiene los nombres, direcciones y fechas de nacimiento de todos los estudiantes que han asistido al castillo de Hogwarts durante casi mil años desde el año en que se fundó Hogwarts, un privilegio que pertenece exclusivamente a Hogwarts. Antes de que Voldemort gobernara el mundo mágico, el Ministerio de Magia no tenía derecho a ver ninguna información en este libro. Pero después de que Voldemort se convirtió en el maestro del Ministerio de Magia y director del castillo de Hogwarts, pudo usar la información de los estudiantes en el libro de admisión para filtrar la identidad de los magos en todo el mundo mágico británico para determinar su linaje. Nadie puede ocultar sus orígenes, después de todo, todos los magos de todo el mundo mágico británico se graduaron en Hogwarts, y cuando se inscribieron, ya habían dejado un rastro absolutamente real. Sin embargo, Voldemort no hizo pública la existencia del libro de admisión, solo él puede entrar a la torre conectada a la oficina del director, lo que equivale a su monopolio sobre la interpretación del libro del mago. Limaje. Lo primero que confunde a John es que objetos tan importantes, de acuerdo con la astucia actual de Voldemort, los pondría en un lugar más seguro donde pueda verlos, pero Dumbledore le dio a John una vaga declaración de que no fue Voldemort lo que hizo. No quería cambiar la ubicación del libro y la pluma, pero simplemente no podía hacerlo. Pero ahora John obviamente tiene esta habilidad. Capítulo 106. ¿Qué tal el próximo jueves? Ya había puesto el libro y la pluma en la bolsa de tela, luego salió de la oficina del director y se escapó del castillo de Hogwarts hacia Oxeading. Averford lo había estado esperando aquí durante mucho tiempo, John siempre le informaba con anticipación antes de cada operación en el castillo, para evitar sorpresas innecesarias que pudieran ocurrir antes de que pudiera prepararse. Tan pronto como entró en la posada, John colocó frente a él la bolsa de tela que contenía el libro de admisión y la pluma de aceptación. Las cosas que hay aquí, las tengo. Averford abrió la bolsa de tela y vio el libro de admisión con una cubierta de piel de dragón negro y la pluma hecha de una pluma de Augurei, y una sonrisa relajada apareció en su rostro. Aparte de eso, al menos su objetivo inicial está cumplido, tener el libro y la pluma en el carro significa mucho para Hogwarts. Antes, cuando capturaban a los estudiantes con el castillo de Hogwarts, básicamente observaban los movimientos de los profesores en ese castillo cerca del comienzo del año escolar, y luego partían, lo cual es extremadamente ineficiente, y no hay forma de evitar que se inscriban más estudiantes mugles. Cada año. Pero ahora que tienen el libro y la pluma, todo será completamente al revés, y el proceso de inscripción en el castillo de Hogwarts será mucho más difícil, porque no sólo tendrán que evaluar a los estudiantes mugles, sino también a los sangre pura y mestizos, y incluso si ambos padres son magos, el recién nacido puede ser un esquivasta que haya demostrado plenamente sus talentos mágicos. Bajo el gobierno de Voldemort, el estatus social de un esquiv no es mucho mejor que el de un sangre sucia, e incluso puede ser peor, por lo que algunos padres ocultarán el hecho de que su hijo es un esquiv y disfrazarán varias señales de que su hijo es un esquiv. Ha demostrado el talento mágico para engañar a las investigaciones del Ministerio de Magia. Es aún más difícil identificar a los estudiantes mugles porque hay millones de recién nacidos cada año, y el personal del castillo de Hogwarts no tiene tanta capacidad para comprobar quiénes son los niños que muestran talentos especiales, algo que puede causar grandes dificultades en su trabajo de admisiones. Pero para el carro de Hogwarts, que originalmente buscaba estudiantes mugles de manera arriesgada, junto con hijos de sangre pura y mestiza que no están satisfechos con el gobierno de Voldemort, y han enviado a sus hijos aquí, a Dumbledore. Ahora, con este libro y esta pluma, sin duda les resultará más fácil, y ni siquiera necesitan esperar hasta que el estudiante cumpla 11 años, el profesor puede comunicarse con este estudiante talentoso tan pronto como el libro de admisión lleva su nombre. Con todo, la existencia del libro de admisión y la pluma de aceptación es muy importante para ambos Hogwarts, razón por la cual Dumbledore permitió que John se colara en el castillo en primer lugar. Y ahora este objetivo se ha cumplido perfectamente. Pero Aberforth, que reveló una sonrisa al ver el libro y la pluma, volvió a tener un rostro silencioso muy pronto. John también se sentó frente a un mostrador sin hablar, los dos se miraron, estaba claro que según el plan original, dado que el propósito de la infiltración se había completado, entonces es hora de que John se vaya de aquí y regrese. Al carro de Hogwarts. Después de que todo sucedió en el castillo de Hogwarts, y Randy Smith, un estudiante sangre sucia, desapareció, independientemente del enojo de Voldemort para encontrar la oficina del director asaltada y los libros y la pluma robados, eso no afectaría a John Green. Pero ahora ni John ni Aberforth mencionaron la cuestión de irse, y el silencio duró en la posada durante un buen rato antes de que John hablara primero y preguntara. ¿Dijiste anteriormente que podría ponerme en contacto con el profesor Dumbledore esta noche? Aberforth sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. En otra media hora, el lado de la Orden del Fénix podrá establecer una red flu independiente, que durará aproximadamente 48 horas, tiempo durante el cual podrás ponerte en contacto con Albus en cualquier momento. John asintió en silencio, sus ojos sin parpadear mirando hacia la oscuridad más allá de la ventana como si estuviera pensando qué decir cuando se reuniera con Dumbledore más tarde. Aberforth no lo molestó y pasó a prepararle una taza de chocolate caliente en la barra. El tiempo pasó poco a poco y, a la hora prevista, Aberforth se dirigió al frente de la chimenea, sacó una caja de polvo blanco junto a la chimenea, luego pellizcó una pequeña pizca y la espolvoreó en el fuego. El fuego naranja y brillante original se volvió verde oscuro en el segundo siguiente, luego la llama se elevó y el fuego verde pronto formó la mitad superior de un hombre. Dumbledore le sonrió a Aberforth desde la red flu y su voz salió de la chimenea. «Parece que has estado viviendo bien últimamente, con un espíritu mucho mejor que el mío». Aberforth frunció el ceño y, al ver por primera vez a Dumbledore, bajó la cabeza, como una vieja cabra con una cara larga y estirada. «Soy más joven que tú. Por supuesto, mi espíritu es mucho mejor que el tuyo. Viejo, tu estudiante quiere verte». Maldijo y actuó como si estuviera a punto de darse la vuelta y dejar este espacio a Johnny Dumbledore, luego, de repente y en silencio, miró a Dumbledore y dijo. «El chico ha hecho algo extraordinario, puedes considerar seriamente su petición». Dumbledore solo sonrió y asintió con la cabeza. Aberforth dio un paso para retirarse detrás de la barra, dejando espacio aquí tanto para John como para Dumbledore, y después de irse, John se levantó de su silla. «Tengo ambos objetos, profesor». El rostro de Dumbledore obviamente mostró una expresión de sorpresa, este resultado final no le dejó ni media sorpresa, ya que se atrevió a dejar que John hiciera esto, está claro que tiene la capacidad de completar esta tarea, pero no lo hizo. Es de esperar que John haya actuado tan rápido, que en poco más de medio año escolar ya había completado la meta establecida. «Bien hecho, John, has demostrado que eres mucho más excelente de lo que pensaba». Dijo con emoción, pero ante sus elogios y cumplidos, el rostro de John no mostraba ninguna apariencia de felicidad, sus ojos todavía parecían tan serios como antes y su expresión se volvió pesada cuando dijo. «Tengo algo que quiero discutir con usted ahora, profesor». Al ver la seriedad de John, Dumbledore también contuvo la sonrisa en su rostro y miró seriamente a John, asintió con la cabeza y dijo. «Dime lo que tienes en mente». John abrió la boca, había preconcebido muchas razones para convencer a Dumbledore en su mente, pero ahora, después de que realmente llegó el momento de hablar, simplemente preguntó. «¿Nosotros, podemos salvar a esos estudiantes Mugles en el castillo, a todos los que necesitan ser salvados?». La habitación quedó en silencio. Detrás de la barra, Averford inconscientemente detuvo su mano que estaba limpiando un vaso, John contenía la respiración, mientras Dumbledore en llamas mostraba una expresión pensativa y vacilante. Cuando vio esto, el corazón de John se hundió gradualmente hasta que unos segundos después, Dumbledore de repente abrió la boca y dijo. «Sí. Programamos el rescate para el próximo jueves. ¿Tendrá su equipo tiempo suficiente para prepararse?». «Explosión. Averford accidentalmente dejó caer el vaso al suelo y John también quedó completamente congelado». «Capítulo 107. Llévatelos». «¿Está, está seguro de eso, profesor?». Preguntó John con incredulidad, abriendo mucho los ojos mientras miraba a Dumbledore, quien una vez más estaba sonriendo en la chimenea. Averford detrás de la barra ya había recobrado el sentido y comenzó a recoger los fragmentos de vidrio en el suelo con una mueca. Al final, siguen siendo hermanos biológicos, aunque trate mal a su hermano, entiende muy bien su carácter. Obviamente esto es algo planeado desde hace mucho tiempo por Dumbledore, desde el principio cuando le pidió a John que entrara al castillo, debió haber pensado en salvar a estos estudiantes sangre sucia, solo que no le contó a John sobre este propósito al principio, pero ahora que ha traído devolvió el libro y la pluma, lo mencionó de buena gana. Para ser honesto, John. Dumbledore habló, de hecho, ya tenía la intención de hacerlo cuando te dejé entrar a ese castillo en primer lugar, solo que en ese momento no estaba seguro si las cosas progresarían hasta este punto o no, y este progreso no solo me refiero a usted en este lado, hay otros aspectos más. Pero su progreso supera mis expectativas, mientras que por otro lado, también se han estado preparando durante muchos años, originalmente quería que esperaran hasta junio de este año, y ahora parece que ya no tienen que esperar. Dumbledore miró fijamente a John. Ahora hay una oportunidad, John, una oportunidad que no hemos creado tú ni yo, sino otro grupo de personas que están sufriendo y que habían seleccionado una oportunidad adecuada para actuar, el jueves de la próxima semana. En ese momento, siempre que pueda sacar a esos estudiantes del castillo de Hogwarts, enviaré a Minerva, Kingsley y los demás a encontrarse contigo en las afueras de Oxmeade. La garganta de John estaba un poco seca, no esperaba que Dumbledore ya hubiera preparado todo, y su voz se volvió un poco nerviosa. Pero el pacto sobre ellos aún no se ha resuelto, si salen de los confines de Hogwarts, entonces la facultad de la escuela, así como el personal del Ministerio de Magia, serán alertados, y luego incluso el Señor Oscuro los visitará personalmente. Ven. He recibido información muy fiable, John. Dumbledore dijo en voz baja. Un asunto importante retrasará al Señor Oscuro el próximo jueves y, pase lo que pase, no tendrá la oportunidad de aparecer en el castillo de Hogwarts. Y el resto del Ministerio de Magia tiene otros trabajos que hacer, incluido el personal docente del castillo de Hogwarts que ya no estará para entonces, y esa es una oportunidad perfecta. ¿Todo lo que tengo que hacer es sacarlos del castillo? John volvió a preguntar. ¿A qué hora será el próximo jueves, de día o de noche? El rostro de Dumbledore se puso grave. Durante el día, entre las 11 del mediodía y las 13 horas. Debemos encontrar una manera de sacarlos con éxito dentro de esas dos horas. Si perdemos ese tiempo, no tendremos otra oportunidad después de eso. El ceño de John se frunció profundamente. Con la capa de invisibilidad en la mano, podría llevar a los estudiantes a la entrada del pasaje secreto en la oscuridad de la noche, pero durante el día, con tanta gente mirando, incluso con la capa de invisibilidad, no funcionaría en absoluto. La capa de invisibilidad solo puede ocultar hasta 4 estudiantes en total, John solo puede enviarlos al frente del pasaje secreto uno por uno, los estudiantes sangre sucia no son tan blindados, si falta algún estudiante, un estudiante de último año que ha sido domesticado seguramente se lo informaré a Dolóov, y entonces las cosas definitivamente quedarán expuestas. Sé que te resulta difícil actuar durante el día, pero este periodo de tiempo no se puede cambiar, solo puedes intentar resolverlo. Dumbledore instó seriamente. John asintió profundamente ante esto. Aunque Dumbledore no lo dijo explícitamente, John puede sentir que la oportunidad creada ahora es muy poco común, e incluso si hay dificultades, debe intentar encontrar una manera de superarlas. Después de que salgan, alguien les ayudará a romper el pacto con sus cuerpos, pero el primer punto clave es eliminarlos. Y finalmente recuerda que pase lo que pase, John, si te ves obligado a llegar al punto en el que tienes que hacer concesiones, debes protegerte a ti mismo como principal prioridad. Después de decir esta última frase, la conversación con Dumbledore terminó. La llama de la chimenea volvió a pasar del verde espantoso al naranja y la posada volvió a quedar en silencio. Averford limpió el mostrador grasiento en un raro momento, miró a John, que había caído en sus pensamientos profundos, y preguntó. ¿Tienes alguna idea? John negó lentamente con la cabeza, pero su rostro no mostraba ningún signo de angustia, sino que miró el fuego ardiendo y saltando, sus ojos reflejaban el fuego amarillo brillante, su voz tranquila y decisiva. Anton sentía envidia de los otros estudiantes que tenían escobas voladoras para volar, pero él solo podía sostener la escoba y usarla para limpiar el baño. Ariel no lo dijo abiertamente, pero todos se dieron cuenta de que extrañaba el sombrero de cachemira que le tejió su madre. El estudiante de primer año llamado Colin seguía llorando en secreto, susurrando para sí mismo que se suponía que ya tendría su propia cámara. Todos ellos son apenas adolescentes. Nadie debería ser esclavo en este castillo día y noche, y nadie debería perder la libertad que debería tener, así que intentaré encontrar una manera de sacarlos de esta prisión. En el dormitorio subterráneo de Hogwarts, los sangre sucia regresaron a sus habitaciones como de costumbre después de las clases y trabajos del día, y Dolohov cerró la puerta desde afuera cuando la noche volvió a caer. Cerca de la medianoche, John llamó a la puerta de la habitación de Hermione y dijo después de que se abrió la puerta. El próximo jueves, profesores de otro Hogwarts se reunirán con nosotros en Oxmeade, y todo lo que tenemos que hacer es sacar a los estudiantes. Hermione estaba congelada. No esperaba que las cosas se movieran tan rápido, es más inteligente que muchos de sus compañeros y sabe que después de firmar el pacto de inscripción, los estudiantes sangre sucia no podrán escapar fácilmente de la jaula conocida como Castillo de Hogwarts. Siempre que salgan de la escuela de Hogwarts, los encontrarán inmediatamente, algo de lo que Dolohov les había advertido cuando entraron por primera vez en este castillo. Originalmente Hermione pensó que incluso si John quería salvarlos de estas personas, al menos deberían esperar hasta el comienzo de las vacaciones de verano de este año, esperar hasta el momento en que a los estudiantes sangre sucia se les permitirá abiertamente salir del castillo de Hogwarts. ¿Cuál es el mejor momento para salvarlos, pero ahora estamos apenas en febrero? ¿Sucedió algo inesperado que provocó que se adelantara el plan? Preguntó con ligera inquietud. John negó con la cabeza. Al principio el plan estaba programado para el próximo jueves, pero ahora hay un problema, no podemos movernos por la noche, tenemos que sacar a los estudiantes que necesitan ser rescatados del castillo de Hogwarts todos juntos entre las 11.00 y 1 p.m. ese día. Capítulo 108. Regresando a casa. Es casi imposible sacar a los estudiantes sangre sucia afuera sin la ayuda de otros miembros del profesorado. Atención durante el día. El rostro de Hermione se puso un poco pálido. Desde ese incidente que ocurrió el último trimestre, la supervisión de Dolof sobre nosotros se ha vuelto increíblemente estricta, e incluso si no puede vigilarnos a todos en persona todo el tiempo. Cuando algo sucede, Peter, Kate y los estudiantes de último año, que son absolutamente reales a los magos de sangre pura, no nos mostrarán la más mínima piedad ni le informarán a él ni a los demás profesores. Tan pronto como ocurre este tipo de situación, se refleja la ventaja de la mentalidad adulta de Hon, ya que está más sereno que Hermione, y analiza las dificultades que enfrentan actualmente. Todavía no hemos llegado necesariamente al punto de la imposibilidad, la principal dificultad que enfrentamos ahora sigue siendo cómo deshacernos de la atención de Dolof y el resto de la facultad sobre nosotros, en cuanto a Peter, Kate y el resto de los mayores, siempre y cuando no sean demasiados, puedo resolverlos sin llamar la atención sobre nosotros. Y tratar de desviar la atención de estas personas de los estudiantes sangre sucia por un tiempo no está completamente descartado. Miró hacia abajo pensativo, reflexionando sobre las posibilidades. Tal vez podamos hacer uso de la oficina del director, ya que el profesor Dumbledore dijo que después de las 11 a.m. el jueves, el señor oscuro no tendría tiempo para aparecer en el castillo de Hogwarts, en ese momento podríamos hacer algo y dejar que la gente en el castillo accidentalmente descubra que se ha abierto la oficina del director y que han matado al basilisco. En ese momento, seguramente todos llamarán la atención sobre este descubrimiento. Hermione sacudió la cabeza y dijo. Esto no funcionará, hasta donde sé sobre Dolof, si tal incidente ocurriera, la primera reacción será reforzar la seguridad para evitar que elementos peligrosos entren y salgan del castillo de Hogwarts, especialmente nosotros. Todos los estudiantes mestizos y de sangre pura tienen familias e identidades que rastrear, y nosotros somos los únicos que pueden ser colocados como espías fácilmente. La razón por la que John se acercó a Hermione para discutir este asunto es que sabe que Hermione es más inteligente que la gran mayoría de sus compañeros y también conoce su identidad, si está buscando a alguien para discutir este asunto juntos, es solo esta chica. Solo esta frase es suficiente para demostrar que ella no está buscando ciegamente una manera de escapar de aquí, sino que se vuelve más racional en un momento crítico. De hecho, Hermione tenía razón, especialmente teniendo en cuenta que Dumbledore había hecho arreglos previamente para que alguien de la Orden del Fénix se infiltrara en el castillo de Hogwarts y fue descubierto. Una vez que se descubrió que la oficina del director había sido invadida, los profesores de este castillo, incluso si no pudieran contactar a Voldemort por el momento, bloquearían todo el castillo en poco tiempo y prohibirían a todos los estudiantes salir. Y luego realice primero un control rápido de los estudiantes sangre sucia. Esto no solo no desviará la atención de Dolof y el resto de ellos, sino que atraerá su atención hacia todos ellos. Además, Hon no tiene forma de permitir que la gente en este castillo descubra el problema en la oficina del director, antes, cuando mató al basilisco, le preocupaba que alguien irrumpiera repentinamente en la oficina del director y descubrir las anormalidades. Pero ahora parece que incluso si Hon tomara la iniciativa de informar a las personas de arriba que había un problema en la oficina del director, estas personas en el castillo no pensarían en ir inmediatamente a la oficina del director. Para comprobarlo, pero colgarlo e interrogarlo sobre cómo sabía sobre este asunto. Cuando pensó en esto, la frente de Hon no pudo evitar tensarse. Si esta ruta no funciona, entonces su idea original de atacar a unos pocos estudiantes sangre pura y mestizos para causar caos en el castillo, y luego aprovechar la oportunidad para rescatar a los estudiantes mugles, tampoco funcionará. Este Hogwarts no es el Hogwarts de la historia original, si hay un ataque a los estudiantes, la facultad en el castillo definitivamente pensará que hay personas del campo de resistencia de Dumbledore infiltradas en la escuela, y lo harán definitivamente encerrar a los sangre sucia en primera instancia. Aún así, por la misma razón, si quieren infiltrarse, la identidad sangre sucia es la más accesible, y es por eso que Dumbledore eligió una identidad sangre sucia para Hon. Intentando atraer la atención de los Doloth y el resto de ellos al mismo tiempo, pero también evitar que se protegieran de los estudiantes mugles. Es casi imposible encontrar una manera efectiva. No es del todo imposible hacerlo, siempre y cuando, pero antes de que esta idea pudiera surgir de su mente, el propio Hon la reprimió. Miró la llama de la vela que saltaba en la oscuridad, entrecerró lentamente los ojos y extendió la mano para tocar el anillo que había escondido en el bolsillo interior de su bata. La piedra preciosa que acaba de obtener de la biblioteca todavía contiene un poder mágico extremadamente poderoso, si al final realmente no podía pensar en otra manera, entonces tenía que intentarlo incluso si era una carrera contundente. La isla llena de niebla gris. Los monstruos vestidos con túnicas negras flotaban libremente alrededor del enorme y oscuro castillo prisión, y el aura de desesperación y muerte emanaba de sus cuerpos, junto con la niebla gris que cubría toda la isla. En la profunda celda de la prisión, Sirius estaba acariciando docenas de varitas colocadas en el suelo con una mano que no podía dejar de temblar. ¿Has recibido algún mensaje de Dumbledore? Lupín también se sentó a su lado y asintió con la cabeza. Recibí una respuesta, él aceptó la solicitud de avanzar con el plan, y programó la hora para el próximo jueves al mediodía, ese día definitivamente será un gran día soleado, la fuerte luz del sol al mediodía cansará a esos dementores, y también es nuestra mejor oportunidad. La voz de Sirius era ronca, como la de alguien que ha tenido sed durante mucho tiempo sin acceso a un sorbo de agua. Solo intenta llevar la cuenta del tiempo, después de pasar tanto tiempo aquí, ¿quién sabe qué día de la semana es? Mientras hablaba hasta este punto, su voz se detuvo repentinamente por un momento antes de respirar profundamente y preguntar, fingiendo estar tranquilo. ¿Cuántos de nosotros quedamos todavía en prisión? Lupín apretó ligeramente los puños. Los he estado alentando durante los últimos seis meses, pero Danis y Beatriz aún así murieron. Sirio los labios no pudieron evitar temblar en las comisuras y sus dientes se apretaron como si estuviera a punto de rechinarlos, pero su boca aún hablaba. Afortunadamente. Por suerte, solo hemos perdido a dos amigos en los últimos seis meses, no a muchos. Jugueteó con las varitas en el suelo y separó suavemente dos varitas separadas de las 42. ¿Están listos los demás? Hersey, Ralph, Aaron los tres ya están al borde del límite, no hay manera de que puedan ayudarnos cuando llegue el momento, todavía quedan 37 personas, según nuestro plan inicial al principio, ya que mientras tengamos 35 personas, tenemos cerca del 70% de probabilidad de éxito. Sirius giró la cabeza y miró fijamente a los ojos de Lupin, sus ojos inyectados en sangre estaban tranquilos y aterradores. Así que ahora con 37 personas la tasa de éxito es del 100%. Tenemos que estar 100% seguros porque nos llevaremos a nuestros amigos a casa. Capítulo 109. Oportunidad. Jhon miró fijamente la espalda de Doloth mientras miraba al estrange por el rabillo del ojo, quien caminaba hacia Doloth y parecía tener algo que discutir. Discretamente, Jhon sacudió la cabeza hacia Hermione, que también estaba esperando. Hermione frunció los labios y le dio la espalda desde afuera de las puertas de hierro del dormitorio subterráneo, y junto con Jhon se instaló al final de la fila de estudiantes sangre sucia, dirigiéndose de regreso a su propio dormitorio. Espera a que llegue la noche. Jhon susurró junto a Hermione con una voz que solo ellos dos podían oír. Hermione no habló, solo asintió luciendo un poco decepcionada. Y Doloth, que no se dio cuenta de su pequeño gesto, escuchaba la invitación del estrange. Sabes que si no hubieras causado un gran revuelo en el banquete de Navidad, el señor Crouch no te habría extendido una invitación. En años anteriores, solo incluimos a unos pocos profesores de las sagradas 28 familias en la reunión de nuestro club. Una sonrisa apareció en el rostro de Doloth, sabiendo que gracias a unas pocas palabras de Voldemort en el banquete ese día, ahora parecía haberse abierto camino hacia el círculo interno de sangre pura. Por supuesto, siempre he deseado asistir a este club que fundó el señor Crouch, es justo. Ya sabes, nunca antes había tenido muchas posibilidades. ¿A qué hora está prevista la reunión? Originalmente estaba programado para el viernes por la noche, pero los hermanos Carrou tuvieron que regresar a casa ese día para el cumpleaños de su madre y pasar todo este fin de semana en casa. Luego, el señor Crouch reprogramó la reunión para el jueves, cuando ninguno de ellos tenía clases, mientras que el señor Crouch sí tenía una clase de encantamientos, pero eso fue por la tarde, por lo que la reunión se programó para las 9 en punto del miércoles por la noche. El estrange miró a Doloth y se lo recordó. Sé que tienes que patrullar después de las 8 todos los días, ten cuidado de no llegar tarde a la reunión entonces, ya había otras personas que no estaban contentas con el hecho de que fueras invitado. Preguntó Doloth vacilante. Los profesores no tienen clases el jueves, pero yo todavía tengo trabajo durante el día, ¿la reunión se realizará toda la noche? Normalmente jugamos a las cartas durante toda la noche, y si todavía tienes cosas que hacer durante el día, hay habitaciones en el piso de arriba de las 3 escobas, donde puedes descansar. También nos conocemos desde hace tantos años, no me culpes por no recordártelo, puedes descansar si quieres, pero presta atención a la ocasión, no estropees el ánimo de todos. De lo contrario, se estima que esta será la última vez que participe en la reunión. No tienes que recordármelo, no soy tan insensible. Charlaron y salieron del metro, luego se separaron en las escaleras del primer piso. Doloth, que nunca había estado de mejor humor, regresó a su oficina tarareando una pequeña melodía, sintiendo que le esperaba un gran futuro después del último banquete de Navidad. Tarde en la noche. Dentro del dormitorio de Hermione, dijo John con una expresión seria. Este tipo de cosas no se pueden hacer por la fuerza. Si ocurre un accidente mientras atacamos a Doloth y otros lo descubren, entonces sería una conclusión inevitable, ni siquiera tendremos la oportunidad de dar una última pelea. Como hoy es martes, la fecha acordada con Dumbledore para esta semana está a la vuelta de la esquina, y la única solución viable que se le ocurre a John ahora es el cuidador del castillo, Doloth. Su principal responsabilidad en la gestión del castillo es en realidad velar por los estudiantes sangre sucia, por lo que John, siempre que pueda encontrar una manera de resolverlo y usar la poción multijugos para cambiar su apariencia, entonces es perfectamente posible asignarle un trabajo de limpieza. A los estudiantes sangre sucia de primer y segundo año en el tercer piso del castillo al mediodía del jueves, y luego encontró el momento adecuado para, sin saberlo, sacar a todos del castillo. Pero lo difícil de este asunto es cómo cuidar de Doloth sin alertar a nadie más. En términos de fuerza, John ciertamente no es rival para un mago adulto como él, especialmente un mortífago que ha seguido a Voldemort durante más de una década y sobrevivió a muchas batallas. Y si Doloth reacciona, ciertamente no tendrá la menor reserva y lanzará directamente una maldición asesina sobre John. John acaba de recibir la gema que contiene un poderoso poder mágico, pero este poder mágico solo se puede usar para la magia de su anillo. Encantamiento de levitación y contrahechizo general, pero estos dos hechizos, no importa cuál, no tiene forma de bloquearlos. El efecto de la maldición asesina. Así que solo puede atacar furtivamente, aprovechando la situación en la que Doloth está completamente indefenso, para derribarlo. Es difícil encontrar una oportunidad así cuando no hay nadie más cerca y cuando Doloth está completamente indefenso. Después de que a John se le ocurrió este plan, pasaron tres días, y esta noche regresaron al dormitorio subterráneo. No era su mejor oportunidad, originalmente iban a dejar que Hermione atrajera la atención de Doloth, y luego John hará un movimiento, pero la llegada del estrange los obligó a dar por terminado el plan original. Hermione se sentó en la cama con las rodillas y miró a John. ¿Podemos encontrar otra oportunidad? John cruzó los dedos y su rostro se oscureció mientras susurraba. Entonces tenemos que encontrar una oportunidad por la noche, pasado mañana es la hora prevista para la operación, John, intentaré colarme en la habitación de Doloth mañana por la noche, no hay nadie para si lo molestas por la noche, no estará alerta. El miércoles por la noche, después de que el toque de queda había comenzado por completo, John se levantó de su cama, sacó el mapa del merodeador, encendió una vela y comenzó a observar cada movimiento de Doloth. Observó desde el mapa como el cuidador del castillo abandonaba el dormitorio subterráneo de sangre sucia, luego caminaba hasta arriba, revisando cada piso del castillo, y luego a las 8.50, de manera anormal, abandonaba los terrenos de la escuela a través de las puertas de Hogwarts. John no podía quedarse quieto en su dormitorio. Sabía muy bien que si todavía quería llevar a cabo el plan de hacerse pasar por Doloth, esta noche era la única oportunidad. Sin un momento de pausa, inmediatamente se puso la capa de invisibilidad y también salió de Hogwarts por el pasadizo secreto y llegó al brillantemente iluminado Oxeadin. Ahora son solo las 9 en punto, y todavía hay muchos magos en la posada bebiendo y charlando, John evitó cuidadosamente a todos, caminó hacia el mostrador trasero del bar donde Aberforth está preparando sigla para los clientes y tiró del dobladillo. De su bata. Aberforth se dio cuenta instantáneamente de la situación. En lugar de cerrar la posada inmediatamente, lo que habría sido demasiado obvio, llamó a un mago que conocía bien y le pidió que le ayudara de vigilar la posada de abajo, luego se excusó para ir a buscar el licor al sótano y se llevó a John con él al metro. Bodega en el patio trasero. Quiero atacar a Doloth y luego pretender ser él y llevar a los estudiantes al pasadizo secreto mañana, pero esta noche abandonó la escuela. Necesito tu ayuda para comprobar cómo está Oxmeade y ver si todavía está en esta aldea, y si está solo, los dos juntos podremos encargarnos de él con mayor seguridad. John contó rápidamente la situación actual, Aberforth también decidió instantáneamente no esperar, le indicó a John que se quedara en el sótano y esperara su mensaje, y luego regresó al suelo. Capítulo 110. Haz tu mejor esfuerzo. Después de esperar allí aproximadamente menos de una hora, Aberforth regresó con una mueca en el rostro. Lo vi en las tres escobas, pero no estaba solo, Bart y Crouch J.R., los dos hermanos Carrow, el curandero de la escuela con el apellido Lestrange y otros profesores de las familias de sangre pura del Sagrado 28 estaban todos reunidos. Allí deberían tener algún tipo de reunión. John se sentó en un barril vacío, con el rostro nublado por la incertidumbre, y finalmente dijo. Esperemos y veamos cuando regresan, si regresan juntos o por separado e individualmente. Aberforth no dejó que John esperara haciendo nada, lo llevó a una habitación de invitados en el segundo piso de la posada y lo dejó descansar allí primero, después de todo, no importa cuál sea el resultado de esta noche, seguramente estará corriendo y lo intentará. Durante el día de mañana. Después de dejar que John se instalara, Aberforth cerró el bar una hora antes de lo habitual, echó del lugar al último borracho a las 11, luego cerró la puerta y fue a vigilar el área alrededor del 3 Bronstixin en persona. Eligió un lugar donde podía ver al grupo de profesores de Hogwarts que estaban bebiendo y jugando a las cartas en el salón de la posada desde un costado, mientras que los que estaban dentro no podían verlo desde este ángulo. A principios de febrero todavía hacía mucho frío y el viento frío soplaba sobre su arrugado rostro provocando entumecimiento, pero Aberforth mantuvo una firme guardia hasta las 2 de la mañana aproximadamente. Cuando vio a Doroth terminar la última mano de cartas y subir al primer piso de la posada de las tres escobas, no pudo evitar apretar el puño con ira y golpear con fuerza la pared a su lado. Luego ignoró su mano, que se había lastimado, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su posada. Al llegar al primer piso de Loxeadin, despertó a Hon, que dormía ligeramente. Pasó la noche en esa posada. ¿Están todos los demás durmiendo allí? No, excepto él, el resto de esos tipos todavía están jugando a las cartas en el salón. Hon se frotó la cara con una mano fría y exhaló ligeramente. Sabía exactamente lo que significaría que Dolokoth pasar a la noche en las tres escobas esa noche. Con Bart y J.R., los hermanos Carrow y los otros profesores del castillo de Hogwarts allí, incluso con la capa de invisibilidad más a Berford, no hay manera de que Hon pueda garantizar que pueda lidiar con Dolokoth en un entorno así. Solo queda un grupo de ellos allí, después de ponerse la capa, ¿cómo deberían entrar a la posada con la puerta cerrada? Incluso si encuentran la oportunidad adecuada para colarse, entonces ¿cómo colarse en el primer piso evitando a todos los profesores de Hogwarts en la planta baja? No es imposible tener éxito, pero el riesgo es demasiado grande. Una vez que deciden arriesgarse, pero la operación de esta noche falló, el impacto no solo afectará el rescate de los estudiantes del castillo de Hogwarts mañana, sino también el rescate de Dumbledore. Obviamente, es probable que otros planes también tengan problemas. Hon inclinó la cabeza en silencio durante un largo rato y, finalmente, no decidió correr el riesgo. Puedes rescatar personas, pero no puedes arriesgarte a sacrificar a otros para salvarlos. Si fallan esta noche, Hon y a Berford ciertamente podrán escapar, pero el Ministerio de Magia ciertamente será alertado, y entonces el efecto dominó será demasiado extenso. Está bien. Hon se levantó de la cama y se puso su bata, su rostro no mostraba mucha frustración y decepción, dijo con voz suave. Ya que no podemos realizar un truco, entonces vámonos. De frente. A Berford suspiró. No se puede mantener a todos bien protegidos. Mientras puedas hacer lo mejor que puedas, no importa cuál sea el resultado, no te arrepentirás. El jueves por la mañana temprano en el vagón de Hogwarts. Los estudiantes responsables de preparar el desayuno hoy se habían levantado temprano y estaban ocupados en la cocina. Los estudiantes de segundo año todavía necesitan ayudar a los estudiantes de último año por un año más, y esta mañana, Neville y los tres estaban en la cocina ayudando a freír huevos. Ya son capaces de preparar alimentos que no requieren mucha debilidad. Cuatro personas tienen cada una una sartén y en su interior se fríen los huevos a medio cocer, mientras los alumnos de cuarto grado, responsables de la comida principal, preparan sándwiches y salchichas asadas para el desayuno. Los friste muy ligeramente, Ron, acabo de ver que algunas de las yemas todavía están líquidas dentro de los huevos fritos. La vender miró fijamente el producto terminado de Ron y lo sermoneó. Ron, sin embargo, se encogió de hombros con indiferencia. Así es como me gustan, pero a Perky no le gustan este tipo, prefiere tortillas más condimentadas y más firmes, así que espero poder probar mi trabajo cuando llegue el momento. Neville miró fijamente su sartén, reflexionando. Me pregunto qué ha estado haciendo Ron últimamente. Ron chasqueó. Tal vez a Ron le han asignado una tarea increíble en la que no solo no tiene que ir a clase todos los días, sino que además puede comer nudillos asados toda la mañana. Ron no va a comer algo tan grasoso temprano en la mañana. Justín murmuró en voz baja. Mientras conversaban, Neville estaba lo suficientemente interesado como para notar que se abría la puerta de la habitación detrás de ellos, así que giró la cabeza y vio al visitante, y no pudo evitar abrir los ojos ligeramente. Profesor Dumbledore. Al escuchar su voz, esta vez Ron y los tres reaccionaron, se dieron la vuelta y vieron a Dumbledore entrando a la cocina con una sonrisa en el rostro. Los codillos de cerdo a la parrilla, por supuesto, no son adecuados para la mañana, pero los huevos fritos con sándwiches son una opción fantástica. Obviamente había escuchado la conversación entre ellos antes y sonrió. Dame uno de tus trabajos primero, Ron, a mí también me gustan un poco más suaves. Lavender, ¿podrías traerme un sándwich y jugo de calabaza de Swift y los demás? No necesito salchichas a la parrilla, mi apetito no es tan bueno a medida que envejezco. Naturalmente se sentó en la cocina frente a una mesa de cocina vacía, Ron, con el rostro sonrojado, encontró una de las piezas más decentes de sus propias piezas y la puso en un plato vacío frente a Dumbledore. Lavender también corrió hasta la casa de los estudiantes de cuarto año. Lado para obtener un sándwich más espeso y jugo de calabaza tibio, y con cuidado se lo entregó a Dumbledore. Dumbledore normalmente iba al gran salón a comer con los estudiantes, pero ocasionalmente, cuando estaba ocupado, iba a la cocina para ver si había comida disponible, y si no podía encontrarla, cocinaba. Por su cuenta. Esta es la primera vez que ven al director levantarse tan temprano y venir directamente a la cocina a desayunar. Neville, mientras controlaba el calor de la tortilla, miró con curiosidad a Dumbledore, quien estaba desayunando seriamente y preguntó. ¿Vas a salir a hacer algo hoy? Profesor. Dumbledore usó un cuchillo y un tenedor para abrir el huevo frito de rom, la yema líquida del interior salió inmediatamente y el anciano respondió en voz baja. Hoy voy a ver a dos viejos amigos. Fin del capítulo 110.